Usted ha retratado múltiples escenarios muy tristes, muy pavorosos de la guerra en Colombia. ¿Qué puede explicar que en Colombia se haya trapeado tanto con la dignidad del ser humano? Yo creo que eso se lo debemos a la mezquindad con la que la clase política de Colombia ha tratado a su gente, y especialmente a la gente de las regiones y a los campesinos, porque este es un país que todo lo ha estratificado. Este es un país clasista y es un país racista. Se nos olvida que esos que están allá en las montañas y en las veredas son los que producen el alimento, son los que conservan a veces los bosques, y esos mismos fueron los que pusieron los hijos para todos los ejércitos. Esos mismos fueron los que perdieron la tierra, fueron los que perdieron la vida, y por eso yo digo, fueron humillados y fueron ofendidos. En Colombia en los últimos 70 años han sido asesinados cerca de 600 mil colombianos. Las cifras son brutales, la sangría que ha tenido Colombia es brutal, porque a pesar de semejantes ríos de sangre, Colombia ha sido un país más bien anestesiado y no ha sentido los rigores de tanta violencia. Es que los que ponen los muertos, te decía, ahora son las mismas personas. Es que si los hijos de santos van al ejército, se vuelven portada de revistas, porque son muchachos que lucen muy bien. Hay hijos de otros presidentes que se vuelven negociantes, pero a la guerra jamás van a ir los hijos del poder. En este país se banalizó mucho la vida de las víctimas. Es que en este país los medios se especializaron fue en entrevistar comandantes, comandantes del ejército, comandantes de guerrilla, después comandantes del paramilitarismo, alcaldes y gobernadores. Y mientras tanto, la gente huyendo a través de las montañas, atravesando ríos, saliendo... Las víctimas desoídas. Las víctimas atravesando ríos, cargando en sus brazos no solamente sus hijos, sino a veces un mico, un cerdo, una gallina. La guerra no tiene rostro de mujer. La guerra no tiene el rostro de esos niños y niñas que huyeron, de esos que resistieron. Y es a esos a los que yo aprendí a enfocar, a ver con mi ojo, a ver con mi corazón. Y esas fotografías mías son para decir, aquí hay un testimonio. Yo vi, yo registré o yo documenté, yo estoy contando una historia. Después, no digan que no supieron. ¿Cómo hacemos para reconciliarnos en un país tan... Primero, lacerado por múltiples actores, pero además por una dirigencia política que sí ha acostumbrado a atizar esos odios? Este es un país mayoritariamente católico. Soldados, policías, guerrilleros, paramilitares y los muchachos de las bandas, todos utilizan símbolos religiosos. Pero es que este es un país que no cumple, no solamente el quinto mandamiento, el de no matarás, sino que es un país en el que se roba. Porque no hemos entendido que la educación es parte de la decencia. Y que más importante que la física y la matemática es la decencia y es la humanidad. Y cuando te planteo eso, es que no es solamente la clase política. Yo le tendría que decir a los obispos de este país, En Colombia, la misma iglesia no ha trabajado para cohesionarnos en la reconciliación, en el amor y en la paz. Estos días en la exposición fotográfica, una persona con mucha formación entró y empezó a mirar la exposición y se quedó perplejo. Y le dijeron que yo era el fotógrafo. Y se acerca y me dice, Dígame, ¿todo esto es en Colombia o esto es de otros países en guerra? Y le dije, no, esto es solamente de Colombia. Y es lo que yo apenas he visto. ¿Qué tiene que pasar en Colombia con las élites, con el poder, con los que toman las decisiones para que este país entienda no solo las cicatrices de la guerra para que no las volvamos a repetir, sino que salgamos de estos remolinos de violencia? Difícil uno con una clase, a veces, o con muchas personas de esa clase dirigente tan acomodada a ganarse la vida sentada y a robarse el presupuesto. A los que no hay que meter a la cárcel, yo los colocaría a prestar un año de servicio social en las comunidades más apartadas de Colombia, a que vayan a sembrar la tierra y entiendan lo que es producir plátano, maíz o yuca en regiones apartadas, a que entiendan lo que es tener un hijo enfermo y no tener un lugar de salud donde los puedan atender. ¿De una forma digna? Sí, de una forma digna, exactamente.